Nosotros los agricultores, en mi persona como dirigente, la Junta Regional y la CONAJU a nivel nacional, hemos pedido a la Ministra que se atienda el sector agrario con un tema de reactivo agrario. Y estamos planteando aquí tres cosas puntuales. Una, un bono agrario para los hermanos agricultores para reactivar su economía. Dos, créditos blandos para todos los agricultores del Perú. Y tres, un crédito blando y con plazo, con un periodo de gracia para los agricultores que han sido afectados, que se les llevó la tierra o se les llevó cultivo a consecuencia del millo costero y yacu. Con el presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de San Lorenzo, en Tambogrande, el señor Darío Castillo. La situación en Piura para ustedes está complicada, Darío. Buenos días. No tenemos... Ahora sí. Importante señalar que el Valle de San Lorenzo, que es parte de Piura, viene sufriendo todas las consecuencias de un niño costero y un agravamiento con el fenómeno yacu. Está destruida toda la infraestructura hidráulica, la estamos recuperando nosotros, los usuarios, en comparación con algunas instituciones del Estado, como el gobierno regional, provincial, distrito y el Miragri. Pero es importante señalar aquí, en tu programa, mi estimado Lucas, que el Perú no está preparado, ni para las fuertes lluvias, ni para la sequía. Nos falta una serie de inversiones que tiene que darse en el agro. Es por eso que estamos siempre sufriendo. Si hay mucha agua, no podemos almacenarla, porque no hay reservorio. Y si hay sequía, no podemos aprovecharla. Pero aparte de eso, tenemos afectaciones directas a nuestros hermanos agricultores. El productor agrario está perdiendo. Las lluvias, si no es cierto, han logrado toda la infraestructura, pero también han logrado sus cultivos, como es el limón, el mango se está retrasando, el arroz. En estos momentos, aquí en el Valle de San Lorenzo, se está produciendo 4.000 kilos por hectárea. Es decir, el 40% de lo que sabe da una hectárea de arroz. Ahora, hay un problema adicionalmente que están enfrentando ustedes, que son las plagas. Me dicen que, por ejemplo, hay problemas muy serios con el limón. ¿Qué es lo que está pasando? El limón, realmente, en esta época, ya baja su producción. Pero ahora, el poco limón que hay, está seriamente afectada con oído. La misma humedad ha hecho que el limón se manche, que esté con plaga, y no esté apto para el consumo de mercado. Es por eso que el poco limón que hay, poquísimo limón que hay, está yendo al consumo industrial. Es importante señalar aquí que los agricultores, al no tener limón, no tienen ingresos. El limón solamente, en la quina de San Lorenzo, son 10.000 hectáreas, más de 5.000 agricultores están afectados solo por este producto. Y en el caso del mango, 20.000 hectáreas, y están afectados 10.000 agricultores. Y en el caso del arroz, hay en promedio 6.000 hectáreas, que afectan aproximadamente a 3.000 agricultores. Es decir, todo un valle de San Lorenzo afectado, y no hay respuesta del Ejecutivo, no hay respuesta del vinagre. Ante esta situación, nosotros los agricultores, en mi persona como dirigente, la Junta Regional y la CONAJU, a nivel nacional, hemos pedido a la Ministra que se atienda el sector agrario con un tema de reactivo agrario. Y estamos planteando aquí tres cosas puntuales. Una, un bono agrario para los hermanos agricultores, para reactivar su economía. Dos, créditos blandos para todos los agricultores del Perú. Y tres, un crédito blando y con plazo, con un periodo de gracia para los agricultores que han sido afectados, que se les llevó la tierra o se les llevó cultivo a consecuencia del Nillo Costero y Yacu. Ahora, el tema, el problema es que ustedes ya vienen de una acumulación. ¿Se puede dimensionar el tamaño de las pérdidas que ustedes han sufrido hasta ahora en la agricultura en Piura y en particular en San Lorenzo? ¿Se le puede problemar? El Perú agrario necesita una política orientada a que realmente vaya a solucionar los problemas estructurales. No tenemos, por ejemplo, en el Perú la seguridad hídrica. No estamos preparados para eso. Tampoco estamos preparados para las inundaciones. Entonces necesitamos un gran potencial de inversiones que se haga en el sector agrario. Pero debemos empezar por definir cuánto es el presupuesto que va al sector agrario, que me estimó Nicolás. Menos del 2% va al sector agrario. Siendo un sector tan importante que genera el 30% de la población económicamente activa, se genera ahí el trabajo. Produce los alimentos para el 80% de lo que consumen los peruanos. Genera divisas por más de 10.000 millones. Sin embargo, no hay atención, sin embargo, del presupuesto. Se destina menos del 2%. Es por eso que estamos con carencia de todo. Claro, ahora el problema es que se anuncia la inminencia de un fenómeno del niño global que podría ser severo, pero así no lo sea. Si se repite lo que ya se vivió en los últimos meses, esto va a agregar dificultades a la ya difícil situación que están viviendo. Porque si en medio de todo esto llueve y hay otra vez inundaciones, o sea, ¿qué va a pasar con ustedes? Correcto, ahí hay dos niveles. Uno, un decreto 065, donde se va el periodo de emergencia por 60 días más, es decir, hasta el 28 de julio aproximadamente. Y el otro decreto de urgencia 015, donde ya se han puesto los 975.8 millones para el tema de prevención, o 581 millones para actividades, y ahí hay un tema de 351 millones también para el tema de la compra de la maquinaria. Pero si ves ese decreto, dice 45 días para reglamentarse, es decir, cuánto vamos a esperar, y 45 días más para comprar la maquinaria, es decir, ya estamos en aproximadamente 5 meses. Nos preocupa. Aquí debe ponerse un acuerdo, debe ser una reunión integral entre el Ejecutivo a través de Minagri, el gobierno regional, la provincia y el distrito, para comenzar a hacer la prevención, pero desde ya no esperemos que venga un niño y recién no podamos activar todas las inversiones. Es urgente, es necesario, y gracias por la oportunidad porque nos permite poner la alerta. Aquí en San Lorenzo, solamente por citar un tema, nada más, solamente de las 12 fichas presentadas para trenes y quebradas, actualmente el PSI está interviendo 3, por un monto de 5.4 millones. Hemos presentado 12, 9 están en nada. Vamos a esperar que venga el niño costero otra vez, el niño global que le llamamos acá, como lo están anunciando. Entonces no nos estamos preparados para eso. Y con el otro tema, si en estos momentos el limón comienza a activarse, el agricultor comienza a invertir, el mango comienza otra vez a darle todas las labores para que floree y va a estar retrasado. Hablamos de aquí que la producción saldrá después de enero y si uno se encuentra el otro niño, usted ha dicho algo muy importante, ¿a dónde vamos a ir? Ya el agricultor peruano no da para más. Estamos en serios problemas con la banca, en serios problemas con los sobrecostos de producción que nos llevan a bajar la rentabilidad o estar en pérdida. Es preocupante la situación, mi temado Nicolás, y gracias más bien por dar la oportunidad a los usuarios. Pero además ustedes lo que van a requerir, porque ustedes están reclamando, es decir, un reactivo agrario, bonos, pero lo que tendría que hacer es una moratoria de las deudas, es decir, tendría que darles un plazo para que no les cobren las deudas que tienen pendientes, porque simplemente no las pueden pagar. No es que no quieran pagar, la situación no se los permite, ¿no? O tendría que haber una compra de la deuda por parte del Estado y una refinanciación con un periodo de gracia extenso y a tasas de interés como las que se han aplicado en otros sectores, ¿no? Ese reactivo agrario que estamos pidiendo tiene tres cosas puntuales. Uno es el bono, dos es los créditos blandos, a través del agrobanco, créditos blandos que permitan al agricultor bajar sus costos de interés. Y tres, un crédito blando con periodo de gracia para los agricultores que perdieron sus tierras y sus cultivos. Y está dentro del tema de los pedidos que se han hecho a la señora ministra. Hemos hecho aquí, en Piura, reuniones con la ministra, con el equipo de alto nivel de Milagri, con nuestro gobernador regional y toda la dirigencia agraria. Aquí en Piura somos cinco juntas de usuarios que están integrados a través de la Junta Regional.